Ah, esta huasca, de acá lo veo, de acá lo veo, dice Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo Deleite sandino para ti, industrias ordoñes, en todo el Perú, lo máximo Óyeme La gente maravillosa y promotora, maoxa Levanten la mano a todos, quiero ver Con la mano, mano arriba, arriba esa manito, arriba, mano arriba Salud Vamos a tomar, vamos a brindar, salud con todos Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué tú me pidas tanto? ¿Por qué tú me pidas tanto? ¿Por qué tú me pidas tanto? Por ese simple mensaje, por esa simple llamada Yo no sé quién me escribe, puede ser alguien que sufre Salud Tuve un pasado, tuve un comienzo Y tú sabías, y tú veías Puede ser una venganza, que nos quiere hacer daño Puede ser una venganza, que nos quiere hacer daño Ya que no pudo hacer nada, ahora quieren fastidiarnos Ya que no pudo hacer nada, ahora quieren molestarnos Me damos flores ¿Por qué me celas tanto, mi amor? ¿Por qué? Si yo te amo solo a ti Yo también Deleites a ti, no es para ti Para mi hermano, no me valdes Para el que te desayana Yo quiero que me levanten la cerveza, la chela arriba, todo quiero ver Con la chela para arriba, arriba tu chanita, arriba para arriba Salud Los que dicen salud, a ver, los que dicen salud, arriba Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo ¿Por qué? ¿Por qué tú me anotas tanto? 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 Por ese simple mensaje, por esa simple llamada Yo no sé quién me escribe Puede ser alguien que sufre Salud La gente de Zapatía Seirán Va conmigo Confíe en mí, quíreme a mí Confíe en mí, quíreme a mí ¿A quién le va a gustar vernos? Que seamos muy felices ¿A quién le va a gustar vernos? Que seamos muy felices Se están muriendo de envidia ¿Acaso no te das cuenta? Se están muriendo de envidia ¿Acaso no te das cuenta? Hoy sería la parla de girar Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices que me amas ¿Por qué tanto me reclamas? Si tanto dices que me amas ¿Por qué tanto me reclamas? Salud ¡Oyele! Y con Zapatía Seirán ¡Salud! ¡Siempre va conmigo! Oye, pelotas Oye, esta es una canción Para todas las mujeres celosas ¡Gracias! ¡Gracias!